para compartir con ustedes el desayunos informados. Sí, porque ustedes saben, lo hemos comentado y lo ven ustedes todos los días si siguen los datos que presenta el SINAE sobre la cantidad de contagios diarios. Hasta hace un par de semanas sucedía que todos los días se decía hay X cantidad de contagios, se identificaba la información. Lo que está pasando es que a esos contagios diarios se suman reportes nuevos que envían los laboratorios, se suman reportes atrasados. Eso lo que sucede es que no son del día. Entonces complica bastante saber exactamente en qué situación se está. Esto se ha hablado en varias oportunidades. Una de las personas que ha hablado sobre este tema es el ex integrante de la candidatura de Daniel Martínez, es doctor en física, Ramón Méndez. Él viene advirtiendo sobre este tema y él lo que dice es que es difícil poder prever a qué atenernos al futuro y en qué situación estamos en este momento por esa situación que se está dando con los datos difundidos por el SINAE. Por eso vamos a hablar con Ramón Méndez, ya lo tenemos en línea. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros, Méndez. Bueno, usted hace algunos días en un hilo de Twitter señalaba esta situación que comentábamos, ¿no? La dificultad de saber en qué lugar estamos parados con estos datos que se están presentando de esta manera, con los datos del día y la suma de otros reportados días después. ¿Cuál es la mayor complicación a la que nos enfrentamos con esta situación? La mayor complicación es que en realidad, primero, no sabemos dónde estamos parados y mucho menos podemos utilizar modelos para predecir dónde vamos a estar dentro de unos días. Y eso es fundamental porque en políticas públicas tener buena información resulta central. Adelantarse al futuro resulta central y más en un tema como este que está en plena evolución, donde justamente los números van cambiando permanentemente y por lo tanto hay que ir ajustando permanentemente las políticas que hay que llevar adelante en función de la situación en la que estamos, pero sobre todo en función de la situación donde podemos prever que vamos a estar, los escenarios que podemos prever que vamos a tener dentro de un tiempo. Y sin buenos datos no hay modelo que funcione. Yo trabajé 20 años de mi vida como justamente haciendo modelos matemáticos de diferentes fenómenos de la naturaleza y uno lo que tiene claro que lo primero que tiene que tener son datos de buena calidad. Los datos pueden tener errores, pero tienen que ser, aunque sean cuantificables esos errores. Lo que ha venido pasando en los últimos tiempos es que la calidad de los datos se ha empeorado de una forma tan exponencial como el crecimiento de los datos, de los números mismos. Por ejemplo, hace un par de días cuando se señalaba que había tanta cantidad de casos atrasados que correspondían a diferentes días, si uno sumaba lo que se reportaba de cada día no daba la suma total que supuestamente se decía que se estaban reportando de manera tardía en esa fecha. Pero cuando digo que no daba es que faltaban 600 casos, no es que faltaban 3 o 4. Lo mismo está pasando con diferentes números de diferentes tipos, como por ejemplo ayer leía una polémica de alguna forma que existe entre las autoridades de ACE y las del Ministerio de Salud Pública en Artigas, donde hay una enorme diferencia entre los números que dicen unos que hay y los que los otros están reportando. Lo mismo sucede en otros departamentos donde se señalan inconsistencias de alguna forma entre los números que se reportan y los números que efectivamente, aparentemente, están existiendo. Méndez, ¿y usted a qué puede atribuir eso? No, justamente, lo que me quiero apurar es a que, tengo mi opinión, pero no corresponde en este momento juzgar si hay intencionalidades ni nada por el estilo. No, porque se habla de que son las cifras de los resultados que proporcionan los laboratorios están llegando con mucho atraso porque el sistema está saturado, demoran los hisopados en agendarse y en darse los resultados y eso provoca este atraso tan grave en la comunicación de los datos. Sin ninguna duda. El tema del atraso tiene que ver, es una muestra más de lo saturado que está todo el sistema en general, lo estresado que está el sistema de salud, pero el sistema general, el sistema de gobierno, el sistema de atención pública y también de atención privada. Entonces, esa saturación se expresa en que la calidad de la información que se puede recolectar como para poder saber dónde estamos baja muchísimo, pero el problema es que baja a niveles que ya de alguna forma resultan intolerables como para poder ni siquiera saber dónde estamos parados en el día de hoy. No tenemos claro, por ejemplo, si sigue creciendo la tasa de contagio al mismo ritmo que venía o si puede estar apareciendo en el entencimiento en los últimos tres o cuatro días o cinco días, porque como los datos llegan con tanto retraso y hay que saber asignar los datos al día en que corresponden, entonces, con demasiado tiempo después de que ocurren las cosas nos estamos enterando de lo que ocurrió, estamos teniendo información demasiado atrasada. Entonces, sin duda, sin ninguna duda, para mí esto es una muestra más de lo saturado que está el sistema, de lo agotado que está la situación. Lo que sí me preocupa es cosas relativamente elementales, por decirlo de alguna forma, como que si uno muestra una tabla en la que dice el total de los casos viejos son 1.618 correspondiente a los siguientes días y se da día por día y la suma, en lugar de sumar 1.618, suma 900 y pico, ahí realmente ni siquiera hubo una preocupación antes de publicar esa información de hacer una suma para ver si realmente suma 1.618 o suma 960, como creo que sumaba. Ahora, Méndez, esto creo recordar y lo veo también cuando leo la prensa de otros países, por ejemplo del Brasil, pasa en todos los países que se han visto desbordados por la pandemia y las cifras que terminan siendo las que se toman en cuenta son las de internados en CTI y las de fallecidos, porque son las que tienen como ese control que es casi imposible de saltear o por lo menos es más, a veces ni siquiera, a veces ni siquiera esa, pero por lo menos más allá de los test y los contagios que es muy difícil cuando la situación está en un momento como el que está acá en Uruguay. Sí, absolutamente, cuando se llega a un momento de saturación pasan este tipo de problemas. La dificultad es que el número de contagios de hoy, de alguna forma, me prevé identificar cuántos van a ser las personas que van a entrar en CTI dentro de unos días y cuántos podrían llegar a fallecer dentro de unos días. Si yo no tengo con precisión lo que está pasando hoy, menos puedo saber lo que va a pasar en algunos días y, por lo tanto, si se puede o no se puede corregir algo. A mí la impresión que me da es como que ya se abandonó eso, ¿no? O sea, bueno, esto es lo que es, es lo que podemos hacer y, de alguna forma, yo veo como que estamos muy jugados exclusivamente a una única carta, que es la vacunación, que está muy bien. O sea, la vacunación, desde el momento que la comunidad científica internacional generó con velocidad récord una vacuna para esta pandemia, la vacuna va a ser lo que a todos los países nos va a sacar de la situación en la que estamos. Ahora, el asunto es cómo transitamos ese camino hacia el momento en que la vacuna realmente empiece a hacer efecto sobre la salud pública. Y falta mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿no podemos tirar la toalla tan rápidamente, decir, bueno, está, los números son lo que son, la situación en la que es, acostumbramos a que fallece en 45 personas por día, o que pasa lo que pasa con los hogares, las residencias de personas mayores? Porque el asunto es cómo transitamos ese camino hacia la luz. Porque... No es lo que dije por las dudas, ¿eh? No es lo que dije por las dudas. Aclaro, ¿no? Lo que dije era que... ¿Cómo, perdón? Que no es lo que dije por las dudas. ¿Que no es lo que dice quién? No, no es lo que yo le dije cuando le hice la pregunta, Méndez. Porque parecería estar diciendo que yo estaba en esa posición, porque quería aclarárselo. No, 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 perdón, pero capaz que no entendí bien la pregunta, Leonardo. Pero todo lo que quiero decir es que me parece que efectivamente estamos en una situación en la cual, de alguna forma, lo desbordado que está todo el tema impide, entre otras cosas, que tengamos datos de buena calidad. Y el tener datos de buena calidad puede llegar a ser fundamental, es fundamental como para saber primero dónde estamos parados y segundo, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. ¿Usted aplicaría otro modelo distinto, Méndez, para la recopilación de datos o se basaría en otra fuente para proporcionar la información? ¿Cómo le parece que habría que hacerlo? De ninguna forma. Yo creo que es una responsabilidad muy importante del gobierno en una situación de este tipo, tratar de conseguir la mejor información posible y hacerla pública lo mejor que se pueda. Yo creo que sería un absurdo entrar a competir, de alguna forma, con quien corresponde, que provea la mejor información que tiene, que es el Estado. No, pero lo que voy a decir, ¿usted propondría un cambio en el modelo de recopilación de datos para que aplicara el SINAE? ¿O hay otra manera de hacerlo para evitar esto que está pasando, digo? Me parece que hay alguna parte de doble chequeo que está faltando. O sea, cuando los números no cierran es porque hay un chequeo que hay que hacer antes de difundir los datos y que no se está haciendo adecuadamente. Tal vez una automatización mayor, hasta donde yo sé, hay un proceso de automatización hasta cierto punto, pero después se hace manual y ahí seguramente se pierde calidad de la información porque siempre hay chances, cuando hay tantos numeritos que se están sumando, siempre hay chances de meter la pata. Y sobre todo cuando se hace a contrarreloj, cuando la gente está haciendo 48 otras cosas al mismo tiempo, como sucede en este momento, en esta situación. Pero seguramente una mayor automatización y sobre todo un mayor chequeo antes de que se publiquen los datos me parece muy importante. Por ejemplo, en el caso de esto que yo señalaba de los datos que comunicó Sinai hace dos días, inmediatamente que salieron varios, de alguna forma, respetuosamente, planteamos, me parece que hay una inconsistencia en los números y nunca se obtuvo respuesta de eso, ¿no? Nunca se... Bueno, no hubo un cambio, por decirlo de alguna manera, o decir, bueno, a ver, sí, a ver, hay que sumar siete números, no me suba 1618, sino que me suma 900, a ver qué es lo que puede estar pasando. Y corregir esos números, o sea, creo que me parece que un poquito más de preocupación, de tiempo tal vez, en ver de qué manera se arman esos números antes de publicarlos. Me parece que eso es muy importante. ¿Entiende, Méndez, que existe desidia en ese sentido? Le pregunto por lo que usted decía recién, ¿no? Como que no hubo una respuesta después del planteo de esta situación. Lo último que creo que hay que hacer en este momento es adjetivar, ponerse a buscar culpables. Las críticas, desde mi punto de vista, hoy tienen que ser pura y exclusivamente para ver qué es lo que se puede mejorar. De ninguna forma para tratar de adjetivar o buscar intencionalidades, como yo lo decía. No creo que sea el momento de hacer una cosa. ¿Y mejorar con personal, con más personal, por ejemplo, para que se pueda ocupar del tema? ¿Sería la forma? Mejorar con más presencia del Estado. Lo mismo que estamos viendo en otros temas, ¿no? Es decir, de alguna forma, lo que ustedes informaban hace un ratito cuando empezaron el programa, la necesidad de una presencia mayor del Estado tomando decisiones y, por supuesto, invirtiendo. Por supuesto, teniendo personal o gente que pueda estar en condiciones de apoyar lo que se está precisando en este momento. Y, en particular, una cosa que precisamos en este momento es un Estado presente, entre otras cosas, recabando buena información y disponibilizando buena información como para que, bueno, para empezar, como decía, para que todos podamos saber dónde estamos y, en particular, dónde podemos estar dentro de los días. Méndez, el GACH está pidiendo que se restrinja la movilidad. Ha hecho un pedido con algunas recomendaciones que algunas tomó el Gobierno, otras no. ¿Qué opinión le merece? Y se lo pregunto, y perdone que se lo recuerde, porque hace un tiempo circuló un audio viral en el que usted decía que los coordinadores del GACH, algunos actuaban por partidarismo y otros por conveniencia personal, en unas afirmaciones que fueron muy polémicas y que generaron una especie de condena generalizada. Sí, a ver, en primer lugar, yo creo que ninguno de ustedes resista que se hagan públicos toda su conversación de boliche, ¿no? Una conversación de boliche con amigos dice cosas de forma, incluso con un contenido que a veces ni siquiera termina de haber pensado el todo antes de decirla, pero tiene la liviandad de hacerlo en un grupo de amigos. Eso fue lo que sucedió. Lamentablemente ese audio que yo estaba compartiendo a lo loco, haciendo otras cosas, con cinco amigos más de 20 años, que se dio, se viralizó. Yo me disculpé inmediatamente frente a las personas que estaban mencionadas en el audio y también con los representantes de los colectivos que estaban mencionados en el audio. Pero es un tema de la vida privada que lamentablemente cuando el almohadón de plumas se rompe, las plumas se expanden y después ya es imposible volver a meternos adentro. Pero quedó demostrada la independencia del GACH, ¿le parece con esta? Porque en aquel momento lo que usted decía era, bueno, el GACH está alineado con el gobierno, ahora parece claramente el GACH tiene una posición, en algunas cosas coincide con el gobierno, en otras no. Sí, es un grupo asesor, como el gobierno lo ha dicho, y es el gobierno quien toma las decisiones, me parece que es lo razonable. No hay ninguna duda que el GACH tiene, tal vez no los mejores, porque también hay otros científicos muy buenos que no están en el GACH, pero tiene científicos de primer nivel, empezando por su trío de coordinación y por la gran cantidad de integrantes de primer nivel que tienen y la calidad de la información que están brindando desde que se creó es extraordinaria. La posibilidad de hacer política basada en evidencia, la brinda, la evidencia que precisamente está proveyendo permanentemente el GACH. Hace dos meses, se cumple hoy el 7 de abril, dos meses de que hiciera todo su último conjunto de recomendaciones, muy bien fundamentado, analizando las experiencias de otros países, analizando los caminos que habían funcionado y los que no habían funcionado, y en función de eso recomendando qué es lo mejor que podía precisarse en cada contexto. Méndez, para ir cerrando, discúlpeme, en ese sentido lo que usted plantea, ¿qué opina de la respuesta que ha tenido el gobierno a las recomendaciones del GACH? ¿Qué opina de la postura que ha adoptado en cuanto a la reducción de movilidad el Poder Ejecutivo y si considera que es necesario lo que plantea el grupo asesor, que se tomen más medidas para reducir la movilidad? En primer lugar, creo que hay unanimidad en el aspecto científico de que las medidas que se han tomado no son todas las necesarias que había que tomar y eso de alguna forma nos ha llevado a la situación en la que estamos en este momento. Lo que es claro para mí también es que las medidas que se tomaron son aquellas que tienen el menor costo económico posible o sin costo económico. Se cierran las escuelas, pero no se cierran los bares y los restaurantes. Se dan ciertos mensajes de que hay que reducir cierta actividad, pero el turismo sigue funcionando y la movilidad sigue existiendo. O sea, se tomaron solamente aquellas medidas que, en definitiva, tienen menor costo económico. Están faltando otras que son más duras, naturalmente, más duras desde el punto de vista del estado policíaco, o sea, no podemos generar falsas oposiciones entre tomar medidas que han tomado estados europeos que claramente no son policíacos en los últimos tiempos, que eso sea llevar a una situación de militarización del país. Están faltando realmente poder detener la movilidad en el país durante, como dijo Rafael Rady, blindar, abrir, que quiere decir cosas muy concretas, quiere decir cerrar la mayor cantidad de actividades posibles para que no nos movamos, para que el virus deje de circular y para que cuando lleguemos efectivamente al impacto de las vacunas, tengamos un número de personas contagiadas y de personas en CTI y personas falleciendo muchísimo menor al que tenemos hoy en día. El gacha ha hablado, creo que es imposible corregirlo, lo ha dicho Carlos Batiani, el director del PASTER, lo ha dicho toda la comunidad científica. Están faltando medidas que desde hace dos meses se vienen reclamando y que me parece que con una postura, como yo decía, apuntando exclusivamente a esperar que lleguen las vacunas, parece como estamos acostumbrando a que va a haber cada vez más muertos, cada vez situaciones de mayor estrés, de mayor dificultad, pero esperando que ya nos olvidaremos, que pasamos por todo esto y que cuando llegue la luz nos quedaremos con la luz, pero en el medio quedaron a una cantidad de personas fallecidas que podrían no fallecer. Ramón Méndez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Desayunos Informales. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chau. Buena jornada. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa.